Es un programa que marca a las claras el trabajo en equipo, donde salud, también parte de lo que tiene que ver con el IPS y deportes, vamos a levantar un programa que es inédito en el país y que realmente pone a nuestro deportista de alto rendimiento con una cobertura que necesitaban y que era absolutamente justa. Por otro lado, orgulloso de que el gobernador haya iniciado justamente su exposición con el área de la salud, que creemos nosotros va a ser fundamental y siempre al tope de la agenda, junto con la educación y gobierno. Hace mucho tiempo nosotros en la renovación abogamos y la ley provincial de salud justamente aboga a este tema de que sea gratuita. Estamos muy contentos con que hoy podemos iniciar nosotros, antes que la nación, que tenemos cobertura universal en salud. La continuidad del hospital de San Vicente, que es algo realmente que para la región va a venir a dar muchas soluciones. La puesta en marcha del hospital de Oberán a mediados de junio, aproximadamente, son cosas icónicas. El Instituto Misionero del Cáncer, que va a tener ya llegada la tecnología, el equipamiento, ya va a tener inauguradas sus instalaciones de aquí a poco. Entonces vamos a poder hacer radioterapia y alta complejidad en lo que tiene que ver con la oncología. Lo más destacado fue que habló de destacar a la provincia como una de las pocas provincias que no ha salido a tomar deuda en el mercado local o externo, mientras otro grupo de provincias, cerca de 12 provincias, han salido a tomar deuda por cerca de 17.000 millones de dólares. Misiones no ha tenido necesidad de hacerlo, porque siempre se ha manejado con recursos propios, tanto de comparticipación como de los impuestos que recauda a través de la visión de renta. Y mostrar que la cuestión no está fácil. En lo que va de este año, mencionaba él, hasta el mes de marzo hemos recibido de comparticipación 158 millones de pesos menos de lo que estaba previsto en la ley de presupuestos. Es decir, estaba previsto recibir un monto y hemos recibido 158 millones de pesos menos. Respecto al resarcimiento histórico que reclama la provincia con respecto a la coparticipación, ¿hay algún trabajo que van a hacer del tipo técnico para continuar con este reclamo a la Nación? Sí, esto es un trabajo técnico que se va a hacer a lo largo de este año. Estamos esperando que el año que viene sea la sanción de esta ley. Por supuesto, necesita el consenso de todas las provincias, pero la intención es este año trabajar muy intensivamente en el aporte que haga la provincia para justamente reclamar esa recomposición histórica.